Muy buenas a todos. Bueno, os voy a empezar a hacer una serie de mini tutoriales, bueno, de mini talleres o de mini vídeos, donde vamos a enfocar un poquito el tema de la seguridad, ¿de acuerdo? Yo me he especializado mucho en el tema de hacking de ataque y todos los cursos los estoy enfocando mucho al tema de ataque, pero es muy importante y muy interesante el ver también la parte de lo que sería un equipo defensivo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con tutoriales relativamente sencillitos. Los haremos en virtual, evidentemente, con lo que ello conlleva, es decir, que no es un tema muy real, donde si traspasamos, si hacemos las cosas en, digamos, en físico, pues sería muy interesante, pero en virtual os vais a dar cuenta mucho de cómo funcionan este tipo de, bueno, de configuraciones, sobre todo a la hora defensiva, ¿de acuerdo? Muy bien, en este caso lo que vamos a hacer es trabajar como como si fuésemos, pues digamos, parte de un blue team o de un equipo de defensa. Bueno, vamos a irnos a nuestra máquina virtual. Lo primero que vamos a hacer es descargarnos un firewall. Yo lo que voy a hacer es, voy a eliminar el que tengo creado, vale, para empezar desde cero, que es este, lo voy a eliminar y vamos a empezar desde cero con vosotros. Entonces, nos vamos a ir a nuestro navegador, nos vamos a descargar una herramienta que es gratuita, que es PFSense. Lo tenemos en PFSense.org, esto es un anuncio, ¿de acuerdo? Entramos y nos vamos a la parte de descarga y descargamos la versión estable, la última versión estable que esté en este momento. Esta es la 244-P3. Seleccionamos nuestra arquitectura, en mi caso es AMD y seleccionamos el instalador, en este caso la ISO. Le doy, ¿y desde qué espejo? Pues desde que es Mirror, pues desde aquí, ¿de acuerdo? Le doy a descargar y me descargaría, esto es un, está comprimido y al descomprimirlo se nos quedaría en vez de 334 megas en unos 680 aproximadamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo tengo, yo ya lo tengo, lo he descargado ya, con lo cual me voy a ir a mi máquina BIMWare, a mi máquina virtual y voy a configurarlo. Bueno, configuro, le digo que es esta ISO, que ahora tengo descomprimida, son 680 megas, le doy a abrir, ¿vale? Y al siguiente le pongo el nombre, le voy a poner FW Firewall, le doy a avanzar, le dejo 20 gigas de disco duro, le doy a avanzar y aquí vamos a customizar. Vamos a poner dos tarjetas de red. La primera será en Bridge, que será la que va a la One, es decir, al exterior, simular al exterior. Vamos a añadir otra, que será la que esté, digamos, en el interior y podemos hacerlo en NAT o en cualquier otra, yo la voy a poner en NAT. Y podemos hacer otra tercera o cuarta, una tercera, por ejemplo, para la parte de MZ, otra para los servidores. Entonces, lo vamos a dejar así, bueno, vamos a crear otra para la DMZ, por si en un momento he terminado queramos crear una DMZ y en vez de NAT, lo que le vamos a llamar, la vamos a poner en host only para que sea una red privada, ¿de acuerdo? Le voy a cerrar. Le doy, bueno, voy a subir un poquito la memoria también. En vez de 256 le voy a poner 512. Y ahora sí, ahora avanzo, finalizar y me va a arrancar automáticamente lo que sería la parte de la configuración del firewall. Bueno, pues lo dejamos todo para que vaya automáticamente, no tocamos nada hasta que empiecen con las peticiones, ¿de acuerdo? Con unos prom de peticiones. En principio lo dejamos y no tarda mucho, ¿de acuerdo? Va a ir mirando, va a ir completamente analizando y va a ir instalando. Nosotros lo que tendremos que hacer es configurar las redes. Yo tengo, Carlos que me dice que, bueno, que aquí está EPCOP, que no es de uso comercial, aceptar, le digo que instale directamente, no le doy a un reverse cell ni a un recover y le voy a decir que mi teclado es español y con acentos. Le doy a intro, voy a mirar si está configurado. Aquí está, ¿vale? Lo tengo, pues me voy arriba del todo y le doy a continuar con la instalación. ¿Cómo la puedo hacer? Automática, manual, si la queremos hacer nosotros directamente con espacios, a través de la cell, comparticiones o la queremos hacer de otra forma, a través de guía de root, ¿de acuerdo? Nosotros le vamos a dar a la primera, ¿vale? Ahora automáticamente hace exactamente lo mismo. ¿Vale? El mismo proceso. Todo es muy sencillito a la hora de la instalación. Lo que es interesante es la hora de crear las reglas para poder trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a avanzar con esto. Bien, nos dice que la instalación ha finalizado, que si antes queremos entrar en la cell, etcétera, etcétera. Decimos que no, avanzamos, instalación completada, quieres reiniciar, reiniciamos. Otra vez lo dejamos todo por defecto, ¿de acuerdo? Lo va a avanzar automáticamente. Y nos llegará a la pantalla de configuración, que es lo que nosotros vamos a ver en este primer vídeo. ¿De acuerdo? No es esta, vamos a seguir avanzando. Automáticamente, repito, esto es monotema parece, pero aquí va completamente automatizado todo. ¿De acuerdo? Recordad, hemos hecho tres, hemos puesto tres tarjetas de red, que ahora las veremos. Una para la One, otra para la LAN y otra, que si queremos hacer una DMZ o otra redirección. ¿De acuerdo? Bueno, esto sigue trabajando. No va a tardar mucho, ¿eh? No es una cosa así. Si veis que a vosotros que os tarda muchísimo, es porque tenéis algún problemilla de que se haya quedado, se haya quedado bloqueada, porque va bastante rápido, ¿eh? Vale. A ver. Bien, ya tenemos la pantalla, ¿de acuerdo? Y fijaros que aquí nos aparecen, tenemos en la One, que hemos indicado que la Bridge, en este caso, me coge por defecto la 192.168.1, que es la real, ¿de acuerdo? La coge por DHCP, sin problema. Y la LAN, que me ha cogido este rango. Esta es la que no, la que tendremos que cambiar, porque en NAT, vamos a ver, este equipo está en NAT, por ejemplo. Tendremos otro rango seguramente. Vamos a ver el rango que tenemos. Esto es un equipo que he metido en NAT. Nuestra máquina Kali está en Bridge, con lo cual estaría en One, y esta estaría en la red donde va a trabajar con el Firewall. Y vamos a ver en qué rango está este Windows 7, ¿de acuerdo? Puede ser un Windows 10, puede ser lo que queráis. De hecho, si queréis, vamos a ir abriendo también, por ejemplo, tengo aquí Windows 10. Lo tengo en NAT, pues venga, voy a ir abriéndolo también para vídeos posteriores, ¿vale? Vamos a seguir avanzando primero. Lo primero que tenemos que hacer es asignar interfaces. Luego setearemos y cambiaremos este rango de IPs. Pues vamos a asignarlas al 1. Bien, me dice que si quiero hacer VLANs, le digo que no. Me dice que entre cuál va a ser la interface para la One, aquí vemos que va a ser la EM0, que es la que teníamos designada ya, bueno, la que nos había marcado, es la que va en One, pues la ponemos EM0. La que va para la LAN es la EM1, ¿vale? Pues EM1, perdón, ahora he puesto W, EM1, ¿vale? Y la opcional será la última, la EM2, que es la última que he configurado. Si nos venimos a settings, fijaros que la primera que estaba era la bridge y la segunda es NAT. Y la tercera, que es la opcional, es la que he seleccionado para host only, ¿de acuerdo? Para una red privada y la voy a poner, pues EM2, ¿vale? Creo que están todas bien, EM0, EM1, EM2. Avanzo, me dice que si quiero proceder, procedo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a ver si automáticamente nos hará una asignación. Nos vamos a venir a nuestro Windows 7 y vamos a ver qué IP tiene. Es el problemilla de las máquinas virtuales, ya sabéis cómo funciona. Vale, parece que se nos ha quedado un poco bloqueada esta máquina Windows 7. Vamos a ver a la de Windows 10 si la tenemos. Vamos a irnos a ver si esta me ayuda. Está iniciándose ahora mismo. Esta ya la tengo. Vamos a ver la IP. Fconfig está en el rango 192.168.194. De acuerdo, pues nos vamos a nuestro firewall y vamos a modificar la LAN a la 192.168.194 y le tendremos que dar una IP estática. Bien, pues una vez que hemos asignado las interfaces anteriormente, vamos ahora a lo que sería setearlas. Vale, para eso nos vamos a la opción 2 y me dice, entra el número de interfaz que tú quieres configurar. Le digo que es la 2, la LAN en este caso y me dice que entre la dirección IP, que meta la dirección IP. Voy a poner la 192.168.194.100, por ejemplo. De acuerdo. Es el rango 24 y bueno, me dice que si quiero meter alguna parte de dirección gateway, no le digo que no, IPv6 tampoco, que si quiero habilitar el DHCP, le digo que no por ahora. Vale, y me dice que si quiero revertir HTTP como el protocolo de configurador web, le digo que no, para que sea HTTPS. De acuerdo. Y aquí ya me dice que puedo configurar por HTTPS mi PC. De acuerdo. Esta sería la dirección. Bueno, pues me puedo ir a mi Windows, por ejemplo, mi Windows 7 o mi Windows 10 a cualquiera de los dos y me voy a algún navegador. No puedo ir a cualquiera de los dos. Me voy a mi Windows 7, por ejemplo. Me voy a este. Me meto HTTPS S2 puntos barra barra 192.168.194.100 que era el que habíamos dado. Me dice que hay un riesgo potencial. Lógicamente, por el tema certificados, le decimos que aceptar y aquí tenemos la pantalla de inicio de nuestro firewall. Ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Vale. Pues usuario y contraseña vamos a utilizar que es el que viene por defecto. Es admin el usuario y pf sense pf sense o sea, el nombre como contraseña. Entramos. Le damos a guardar si queréis aunque no es muy correcto y lo primero que nos va a dar es un warning diciendo que la cuenta de admin hay que cambiarle la contraseña en el use manager. Esto hasta aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestra pantallita de funcionamiento de nuestro servidor perdón, de nuestro firewall y aquí podremos hacer todas las reglas convenientes para ir securizando nuestra red. ¿De acuerdo? Esto pensad que estamos ahora mismo en una LAN esto sería como si estuviésemos dentro de casa o dentro de nuestra empresa y la WAN que sería saltar a nuestra máquina anfitriona la WAN sería lo que sería internet. ¿De acuerdo? Entonces si nosotros queremos hacerlo físicamente pues tendríamos después de nuestro router de nuestro ISP telefónica o de o de quien sea ponemos nuestro firewall embebido en un equipo puede ser un equipo hombre si ponéis un equipo antiguo va a ir como bastante lentito lo lógico es ponerlo en un servidor dentro de un servidor o bien si no hay capacidad pues si queréis embeberlo en algún equipo que sea un equipo relativamente potente pero que sea con el router en bridge para que nosotros marquemos las políticas de entrar y de salida dentro de las redes y subredes. ¿De acuerdo? Muy bien pues dicho esto aquí lo que vamos a hacer es dejarlo aquí y en el siguiente vídeo van a ser mini vídeos de 15 minutillos en el siguiente vídeo vamos a empezar a crear una serie de reglas ¿de acuerdo? Muy bien lo dejamos aquí esta es la primera parte de nuestros mini tutoriales para la parte defensiva saludos ¿de acuerdo? ¿de acuerdo?